El programa de rentabilidad sustentable de Anacafé es una nueva metodología de trabajo que busca lograr el desarrollo rural integral de Guatemala a través del incremento de la rentabilidad de la caficultura y la reactivación económica. Este programa se fundamenta en tres grandes principios generales, técnico agronómico, administrativo y financiero. Habiendo establecido el plan de manejo administrativo y el plan agronómico, se puede establecer el plan financiero a través de los costos de operación de la empresa cafetalera proyectado a la producción esperada para verificar la viabilidad económica de la producción de café. Se inicia definiendo el presupuesto del año completo, tomando en cuenta los siguientes rubros. Costos administrativos Costos y gastos directos de producción Costos y gastos de recolección de cosecha Costos eventuales Costos financieros Costos de industrialización y exportación Y plan de inversiones Estos principios deben implementarse y manejarse en todas las unidades productivas sin importar su tamaño, logrando convertirlas en empresas cafetaleras rentables y competitivas.